Bueno, tenía muchísimas ganas de estar contigo hoy. Como ves, he venido con una silla de ruedas. Quiero ponerme en tu piel, Patricia. Sí. Quiero saber qué es, cómo es tu día a día, todos los obstáculos que te encuentras. Vale, yo te enseño. ¿Me vas a enseñar? Yo te enseño. Así que a ver, entonces... Venga. Es la primera vez que me sigo en una silla de ruedas. ¿Sí? Bueno. A ver, vamos los pies. Ahí. Bueno, vamos a intentar caminar por el sitio este, que como ves es un poco complicado. Si quieres ir para allá, tienes que girar la rueda. O sea, girar así, una para adelante y otra para atrás. Vale. Ahí, y para adelante. Pero no está muy empinado. No. No, hombre. No, vale. A ver. ¿Cuándo fue de repente el día en el que ya no podías usar las piernas? Me acuerdo que iba a comprar el regalo a una amiga que iba a un cumpleaños, esa misma tarde. Y estábamos en el coche y llevaba un refresco en la mano, que estaba frío, y yo me lo puse aquí de repente y digo, no lo noto, no... Y de empezar a ruñar, digo, pero que no me siento las piernas. Y cuando ya me fui a levantar, no... ¿No te pudiste levantar del coche? Fue de repente. Madre mía. Bueno, vamos a intentar seguir bajar esto. Lo haces muy bien, ¿eh? ¿Sí? El primer día yo tuve más incidentes. Una vez que me caí, que se me... Las ruedas pequeñas trabaron una alcantarilla y caí de boca. Cuando te pasa eso a los 11 años, de repente tus amigos también, ¿cómo viven eso? Yo me quedé sin amigos. ¿Te quedaste sin amigos? Sí. Yo empecé una vida de cero. Poco me volverán a ser. Oye, Patricia, ¿y los médicos qué te han dicho? Que es una enfermedad muy... Dependiendo de la persona, ¿no? Hay personas que pueden recuperar la movilidad antes, la movilidad después... ¿Y tú tienes esperanza? Hombre, la esperanza siempre la tienes, ¿no? Pero yo prefiero vivir pensando que no. ¿Estás yendo a rehabilitación? No, ahora mismo no. Porque yo siempre intento ir mucho a la playa, hacer muchos ejercicios de la playa, moverme bien, de hecho, muevo un poquito esta pierna. Ajá. Muevo un poquito. Eso es guay, ¿no? Sí, es muy guay. Y tu familia, por ejemplo, ¿cómo se llama tu madre? Pino, María del Pino. María del Pino. Bueno, ¿y cómo es tu relación con ella? Con mi mejor amiga. ¿Y tu padre cómo se llama? René. ¿Y qué tal tu relación con él? Pues estupendo también. ¿Y tienes hermanos o hermanas? Sí, uno. Él la enfermedad la acogió muy bien chiquitito, cuando tenía cuatro añitos, sí. Y la verdad que ese cambio, aunque fuera chiquitito, se notó mucho. ¿Porque dejasteis de jugar o cómo? Y él veía una situación diferente en casa, que no había la alegría de siempre, que era todo diferente. ¿Qué tal te guías con tus abuelos? Mis abuelos orgullosos, no, los siguientes. ¿Sí? Sí, me crié con ellos. ¿Ah, sí? Sí, porque mi madre trabajaba, mi padre también. Bueno, me crié... O sea, son como tus padres. Son como mis padres, sí. Las rampitas estas son traicioneras, ¿eh? Cuidado. Ahí va. Muy bien. Es muy bien, ¿eh? Sí. Levanta un poquito, fuerza. ¿Cómo que me levanta? Eso es, así. ¿Eres independiente? Soy independiente, excepto cuando hay escalones. ¿No? Cuando me tengo que bajar del coche. Ese tipo de cosas, sí. Oye, ¿y tu casa está adaptada? Sí, mi padre como... Eso es muy habitual, también, los agujeritos. ¿Tu casa está adaptada? O sea, ¿qué tipo de...? Sí, mi padre como es carpintero, pues me hizo... Hace bastantes apaños en mi casa. ¿Y cómo?